Nueva forma de tratar los tumores mamarios, la información de este vídeo es para dueños de mascotas diagnosticadas con tumores mamarios. Generalmente curioso, hospital de animales bueno en cirugía de tumores mamarios o costos de cirugía de tumor mamario o información sobre el curso general del tratamiento de los tumores mamarios. Para quienes dudan sobre el tratamiento del tumor mamario debido al riesgo de cirugía, la edad avanzada o una enfermedad subyacente. Información sobre cómo tratar los tumores mamarios sin cirugía. Este tratamiento es el resultado de tratamientos tumorales no quirúrgicos que se han intentado uno tras otro desde 2021. Hubo un total de cinco pasos para completar este tratamiento. Uno paso, situaciones en las que los tumores de piel no se pueden operar, dos pasos. Reducir los tumores de piel sin cirugía, tres pasos. Extirpar tumores de piel sin cirugía, cuatro pasos. Extirpar tumores mamarios sin cirugía, cinco pasos. Pasos para extirpar tumores mamarios malignos sin cirugía y reducir las tasas de metástasis y recurrencia. Ahora estamos aproximadamente a la mitad del paso cinco. Los tumores mamarios se extirpan sin cirugía. Estamos en el proceso de identificar pasos que puedan reducir de manera innovadora las tasas de metástasis y recurrencia. La posibilidad de extirpar o no el tumor mamario ya es cosa del pasado. Por lo general se inician nuevos intentos cuando los métodos existentes no son posibles. En ese momento las ruedas del desafío y la innovación comienzan a girar. Un paso tumor de piel. Situaciones que requieren extirpación sin cirugía. Huangto. Cuando se tratan perros ancianos a menudo se producen tumores de piel. Muchos tumores de piel ocurren constitucionalmente e incluso si se extirpan quirúrgicamente ocurren de manera aleatoria en todo el cuerpo. Huangto era así. El tumor de piel en la parte superior del brazo de Huangto era un tumor benigno de tamaño considerable, aproximadamente del tamaño de una bellota. El problema era que la ubicación del tumor era demasiado buena para detectarlo con la boca. Los tumores que fueron estimulados repetidamente crecieron y mostraron signos de sangrado. Fue durante este tiempo que comencé a pensar en extirpar un tumor de piel sin cirugía. Con el consentimiento del tutor, intenté muchas cosas diferentes, pero todas fallaron. Tal vez fue porque me faltaban habilidades. Se completa la terapia de necrosis tumoral de la piel. Me comuniqué con ellos para tratar a Huangto, que fue mi primer intento. Sin embargo, Huangto ya había fallecido debido a la metástasis del tumor después de la cirugía. Me gustaría expresar mis disculpas y agradecimiento a los guardianes de Huangto que confiaron en mí para que esta terapia de necrosis pudiera comenzar ahora. Dos pasos. Reducción de tumores de piel sin anestesia y cirugía. Baduki. Después del fracaso del tratamiento en Huangto, hice dos cosas. Oncología de pequeños animales. Tratamiento de tumores que se puede intentar en situaciones en las que la cirugía es difícil. Google Paper Search. Busque artículos sobre diversos tratamientos. Baduki tenía un tumor en la piel del tamaño de un guisante entre las cejas. Era aproximadamente del tamaño de una verruga común. Cuando Baduki cumplió 17 años, este tumor de piel creció rápidamente y comenzó a sangrar y producir un exudado purulento. Esta sangre y exudado corría por la cara y contaminaba los ojos. Después del fracaso del tratamiento del tumor de piel de Huangto, creado en base a varios artículos e hipótesis sobre el tratamiento de tumores. Hubo un nuevo protocolo de tratamiento. Sin embargo, debido al fracaso del tratamiento de los tumores cutáneos del suelo amarillo, fue difícil decirle apresuradamente al guardián de Baduk que le diera tratamiento. Aunque se administraron antibióticos y antiinflamatorios con urgencia, la única respuesta fue una reducción temporal del sangrado mientras tomaba el medicamento. Para persuadir al guardián, no estoy seguro de si será curable o no, pero esto es lo único que puedo intentar en esta situación. Puede que no lo elimine, pero puede detener la división celular en el tumor que está causando el sangrado. Dije algo ambiguo. Para ser honesto, no podía garantizar el tratamiento con seguridad. Después de pensarlo durante aproximadamente una semana, la madre de Baduki. Debido al sangrado intenso y al exudado purulento, aceptó un tratamiento destinado al tamaño del tumor, se redujo en un 70% y se detuvo el sangrado y el exudado purulento. Por primera vez se obtuvieron resultados significativos. Nombramos los resultados obtenidos al intentar hasta este punto. Es una terapia reductora de tumores de piel. Tres pasos en la extirpación de tumores de piel, sin anestesia y cirugía. Cuando un tumor que parecía que nunca respondería comenzó a responder, había esperanza. La terapia de deducción, que comenzaba reduciendo el tamaño del tumor y deteniendo su crecimiento, ha ido evolucionando hasta el punto de necrosar completamente el tumor y extirparlo. Y se ha convertido en un tratamiento que va más alá de la atenuación e induce a la necrosis. Las áreas donde el tumor ceja necrótico requieren un largo periodo de tiempo para que la fusión en etapa 2 se recupere por sí sola. Durante este tiempo extirpe muchos tumores de piel de perros ancianos en mi hospital. Demasiados, se han extirpado tantos tumores de piel que ya no tiene sentido. Probar la eficacia de los tratamientos para los tumores de piel. Esta es la etapa de la terapia de necrosis tumoral de la piel. Y un día, extirpar tumores de piel se vuelve aburrido. Cuatro pasos. Extirpación del tumor mamario, sin anestesia y cirugía. La paciente fue visitada por un tumor en la glándula mamaria que se había desarrollado justo debajo de la piel y que a primera vista parecía similar a un tumor de piel. Sin embargo, los tumores de mama son uno de los tumores más peligrosos y se cobran bastantes vidas. Cuando Nana visitó el hospital por primera vez, las peticiones de su madre fueron concisas y claras. No quiero hacerme una cirugía. Por favor, extirpen el tumor. Si no tuviera experiencia en el tratamiento de tumores de piel sin cirugía, lo habría descartado inmediatamente como una tontería, ¿verdad? En ese momento, pensé intuitivamente. Parece que lo van a extirpar de forma similar a un tumor de piel. Pensé. Nana recibió tratamiento para inducir necrosis dentro del tumor un total de tres veces y después de dos meses se extirpó el tumor mamario y hasta la fecha no ha habido signos de metástasis o recurrencia. En general, la tasa de malignidad de los tumores mamarios es aproximadamente del 50%. Uno de cada dos tumores mamarios es maligno. También quiero probar con un tumor maligno. Se me ocurrió este pensamiento. Cinco pasos. Extirpación de tumores mamarios malignos. Sin anestesia y cirugía. ¿Qué pasa con las metástasis y la recurrencia del tumor? Dali ingresó en el hospital con un presunto tumor maligno, ubicado en lo profundo de la glándula mamaria. Se desarrollaron dos tumores en una glándula mamaria y la relación entre los dos no está clara. El tumor era un tumor mamario con una forma atípica y límites poco claros. La terapia de necrosis tumoral mamaria se aplicó a Dali dos veces, en intervalos de dos semanas. Hoy en día, la mayoría de los tumores mamarios que trato se tratan sólo una vez. A medida que ha aumentado el número de tratamientos de necrosis para tumores mamarios, se han extirpado muchos tumores que son difíciles de tratar. En el proceso, los protocolos de tratamiento se volvieron más eficientes y avanzados. Como se esperaba, el tumor fue extirpado durante un periodo total de tres meses. Era diferente de los tumores más cercanos a la epidermis. La diferencia es que el tumor profundamente arraigado tardó un poco más en necrosarse y desprenderse de la piel. En este momento, este tratamiento no ha completado completamente la etapa 5. El tratamiento se sitúa aproximadamente en algún punto intermedio de las 5 etapas. Todos los resultados se publicarán en dos años. Hola. Este es el veterinario Park Sang Okha. Una enfermera que trabaja en mi hospital dijo esto. Si no lo hubiera visto en persona, nunca lo habría creído. ¿Qué opinas de los nuevos métodos de tratamiento del tumor mamario en mascotas hasta el momento? ¿Tuviste pensamientos similares a los de la enfermera de mi hospital? Pero lo mejor de este tratamiento es, ¿qué pasa si un tumor mamario se puede extirpar sin anestesia ni cirugía? ¿No parecía el tumor un poco insignificante? Puede que al principio resulte difícil de creer. Pero recuerda, en un rincón del mundo, Gimpo, en las afueras de Seúl, los tumores mamarios en animales de compañía se tratan desde hace mucho tiempo sin anestesia ni cirugía. Las ruedas del nuevo cambio ya han comenzado a rodar.